Música Te juré que te iba a matar si te metías conmigo ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer ¡Espera que ese señor te lo ignora! ¡Le juro que no se ve que me está hablando! Tú le dijiste a Paus que él no era el padre de mi hijo Y ahora vas a pagar las consecuencias ¡Pero no me diga que es muy bruto! ¡Se lo creyó! Te vas a morir Al fin que ya no tengo nada que perder ¡No! Más le vale no volver a intentar algo así Porque si no es que la va a matar voy a ser yo ¡Nada! Esta mujer está loca ¡Vaya por su marido para que venga por ella! Madre ¡Maldito! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! Por favor, señora Dinora, levántese No puede quedarse aquí en este estado, hágame caso Se va a poner mal, señora, yo la ayudo, por favor Ay, bendito sea Dios Don Fausto, don Fausto, qué bueno que llegó La señora Dinora está muy mal La señora Dinora ¿Puedo jugar con ustedes? Ya acabamos Vamos a tomar un refresco No les hagas caso, esas niñas son unas tontas Entonces todas son tontas, porque ninguna quiere jugar conmigo ¿Estás enojada por lo que te dije de Pablo? No, pero yo creía que también Pablo era tu amigo ¿Y lo es? ¿Y por qué entonces te dio tanto coraje cuando te dije que tenía muchas ganas de hablar con él? No sé Pero para que veas que también es mi amigo, te voy a conseguir el teléfono Para que los dos podamos hablarle No, mejor no ¿Pero por qué no? Porque a lo mejor es cierto lo que nos dijiste a Mireia y a mí el otro día Que Pablo ya no se acuerda de nosotros ¿Me quieres decir qué significa eso de que viniste a dispararle a un trabajador? Contéstame, Dinora Quería matar a Lufino Mendoza Te estás volviendo loca Por su culpa me perdiste la confianza Tenía que pagar por eso Nunca te dije que yo lo había creído Pero yo sé que sí ¿O me vas a negar que dudas de ser el padre de mi bebé? No quiero empezar a discutir de eso ahora ¿Ves cómo sí? ¿Ves cómo tengo razón? Estás dudando de mí, estás dudando Es que, ¿qué? ¿No te das cuenta que no he cometido otro pecado más que quererte como te quiero? ¿No te das cuenta que estás actuando como una loca? No existe una sola razón que justifique el que quieras matar a un hombre Además, ¿te has puesto a pensar las consecuencias que eso traería? No me hubieran importado Como tampoco me importó el que dirán cuando me casé contigo Lo único que he hecho es tratar de hacerte feliz Darte un hijo que sí fuera de tu sangre Y ahora No solo ya no voy a poder hacer eso Si no, ¿crees que estoy loca y te estoy perdiendo? Y todo gracias a Rufino Mendoza ¿Por qué lo mencionas solamente a él? Antes me habías dicho que fue Josefina la que lo mandó a hablar conmigo Rufino es su criado Hace y dice lo que ella quiera Por favor, Fausto Tienes que creer en mí ¿Cómo puedes dudarse del papá de mi bebé sabiendo cuánto te quiero? Te suplico No me vayas a separar de ti Mira, lo único que importa es que te mejores Y para que eso pase tienes que volver al hospital No Yo ahí no vuelvo Si me vas a obligar a ir Entonces sí me voy a volver loca No ¿Quién le habló al doctor? Yo En el estado de Dinora creí que era lo más conveniente Se lo agradezco Nunca debió haberse salido del hospital A ver si la pobre no se pone más mal de lo que está Voy a esperar en el pasillo a que Alejandro la revise Tiene bastante fiebre Y la herida está abierta Eso quiere decir que corremos el riesgo de que se presente una infección Eso no me importa Ya me di cuenta Desde ayer está haciendo cosas que no le ayudan en nada para su recuperación ¿Para qué querría yo recuperarme? Estoy seguro de que tendrá las fuerzas para superar estos momentos Ya no tengo razón para vivir No piense así No le ayude en nada En fin Solo espero que esta vez de verdad se quede en cama Y procure estar lo más tranquila posible Si de verdad quiere ayudarme Hágame un favor Por supuesto Usted dirá Si Fausto Yo ya no podría soportar otro escándalo Julio tampoco ¿Quién es? ¿Fausto? ¿Qué haces aquí? Vine a advertirte que no te vuelvas a meter con mi familia ¿Meterme yo con tu familia? Eso es precisamente lo que quiero evitar No quiero tener nada que ver con ninguno de ustedes Entonces ¿para qué fuiste al hospital para decirle a Dinora que ya no podía tener hijos? Yo no pensé que eso fuera un secreto ¿Por qué te ensañas con ella y con mi hija? Ellas no tuvieron la culpa de lo que hicieron Margarita y Amador Josefina Olvídate de que existimos Eso es precisamente lo que más deseo en la vida Que todos ustedes dejen de existir ¿Tú crees que levantando calumnias vas a conseguir eso? Perdóname, pero yo no he levantado ninguna calumnia Me he limitado a decir la verdad Tiene caso que finjas, Josefina Mandaste a Rufino a decirme que el hijo de Dinora no era mío Que era de alguien a quien yo conocía muy bien Y al que no podía reclamarle nada ¿Se te viene algún nombre en especial a la mente? No tengo idea de lo que estás diciendo Ya veo que no solamente estás más amargada que yo Sino que eres una mentirosa y una hipócrita No voy a permitir que tú vengas a hacer ¡De la propia casa! ¡Suéltame! No te preocupes Ya me voy Solo quiero que pienses Y no habrás sido Amador y no Margarita Causante de la desgracia y el dolor en el que tú y yo vivimos ahora Y adviértele a Rufino que si se vuelve a acercar a mi familia Lo mato Sabías perfectamente bien que di órdenes que nadie le ayudara a esa mujer No podía dejarla ahí afuera tirada Es de humanos ayudar a una persona que está en su estado Nada más te recuerdo que en este ingenio, Carnotita ¡Todas mis órdenes se cumplen! Y yo te recuerdo que no eres el dueño Y que no tienes ningún derecho de humillar a la gente Eres un oportunista que se ha aprovechado de la muerte de Don Amador Para ocupar un puesto que te queda muy grande Solamente para estar cerca de Doña Josefina Ten mucho cuidado con la forma en la que me hablas, Carlota Porque precisamente por estar cerca de Doña Josefina ¡Puedo hacer que te largues de aquí! No estés tan seguro Estás muy equivocado Si crees que llenándola de halagos va a hacerte caso como hombre Porque eso es lo que buscas, ¿no? En el momento que yo quiera Podría casarme con Josefina Rosales Las mujeres son muy estúpidas cuando se enamoran y lo entregan ¡Todos! ¡Sin esperar nada! ¿De modo que crees que yo soy una estúpida? ¡Porque mi único estúpido eres tú! ¿Te da a pensar que yo pueda fijarme en un hombre como tú? Por fin, ¿no? Perdóname... ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? Para pretender que yo me fije en ti Le juro que no estaba hablando en serio Pero lo que pasa es que Carlota me provocó Se puso muy altanera conmigo Y seguramente... Seguramente quería callarla Eso es todo Eso no es razón para escuchar las cosas que yo te oí decir Señora... Yo le juro... ¡Cállate y no jures en vano, Rufino! Y por supuesto estás despedido a partir de este momento De ninguna manera puedo permitir que sigas aquí Así que agarras tus cosas y te me vas ¡Inmediatamente! ¡Y no quiero volver a verte en la aurora! Señora, por favor... ¡Cállate! ¡Señora! ¡Señora! ¡Quiero hablar con ustedes! ¿Adivina qué? ¿Qué? Ya conseguí el teléfono de Pablo ¿De veras? Sí, mira ¿Quién te lo dio? No te lo puedo decir, es un secreto Bueno, lo que importa es que ya lo tenemos Vamos a hablarle de una vez, ¿sí? ¡Sale! ¿Pero quién va a marcar para preguntar por él? Yo ¿Y qué tal si no te lo quieren pasar? Segurito que su mamá le dijo a las personas con las que está Que no la dejaran hablar contigo Sí es cierto Pero a lo mejor tampoco quieren que hable contigo Pero yo puedo hacer la voz de señor Para que no me reconozcan Está bien Yo marco y tú hablas Nueve Es cinco, ¿verdad? Sí, cinco Cinco Ochenta Ahí está ¿Adónde hablo? Por favor ¿Me puede comunicar con Pablo Montero? Gracias Lo fueron a buscar ¿Qué están haciendo? Le estamos hablando a Pablo No tienes nada que hablar con ese niño ¿Pero por qué? Pablo es mi amigo Porque yo no quiero que lo hagas y punto ¿Y tú por qué no estás en la oficina contestando el teléfono? Lleva para allá Quiero que entiendas bien esto, Julia Pablo ya no puede ser tu amigo Y más vale que te olvides de él Fausto vino a reclamarme Porque supone que yo te mandé a decirle Que él no es el verdadero padre del hijo de Dinora ¡Te exijo que me des una explicación en este momento! Le aseguro que nunca le dije que usted me había mandado, señora Pero le dijiste que el verdadero padre de ese niño Era alguien muy conocido de él Al que ya no le podía reclamar nada Y si Fausto vino aquí Es porque piensa que tú te referías a Amador Claro que no, señora Yo hablaba de Gildardo Un empleado que tuvo don Fausto Hace tiempo anduvo saliendo con la señora Dinora Bueno, después de que don Fausto lo corrió Él se fue de San Benito ¿Y a ti qué más te da eso? ¿Y para qué fuiste a decírselo a Fausto Santos? Aunque nunca me lo ha dicho abiertamente Yo sé que usted quiere fastidiar a don Fausto Y también a su familia Y pues Se me ocurrió ir a verlo para apoyarla Pues no necesito Esa clase de apoyos Pues discúlpeme si me equivoqué Yo nada más quería demostrarle que puedo ayudarle mucho Bueno Si de verdad quiere hundir a la familia de Margarita Faber Mira Rufino Lo único Que me dejaría satisfecha Es que se fueran de una vez por todas de San Benito Porque sólo así Podré traer a mi hijo de regreso Pues le refiero a que yo hago todo Todo lo que usted quiera ¿Todo? Rufino ¿Estás seguro? Todo Se están quemando aquellos cañaverales Ay, abuela Pero si siempre queman así los cañaverales No, no Pero tanta rumbre no es normal Toda mi vida he visto como queman la caña para no cortarla No así Sí ¿Y de quién serán esas tierras? Don Fausto Santos El padre de Julia Ramírez Con una vez que toques es suficiente Don Fausto Sus tierras Se está quemando toda la caña Don Fausto El cañaveral que está junto al camino Se está quemando toditito Hicimos todo lo posible Pero no pudimos apagarla, patrón ¿Cómo empezó el fuego? Pues quién sabe Pero eso sí La caña estaba tan tiernita Que ya no sirve ni para molerla Acabo de enterarme de lo que pasó La curandera y su nieta andaban gritando por todo el pueblo Que tu cañaveral se estaba quemando Se perdió todo No sabes cómo lo siento Fausto En verdad lo siento mucho Lo bueno es que no son las únicas tierras que tienes No hay nada que lamentar Estas tierras están a nombre de Margarita Así que este incendio es una señal Tengo que borrar de tajo Todo lo que tiene que ver con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!